¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en Acorralado. Y espero que se me haya escuchado Lain. Vale, al frente gente, al frente. Este es uno de los mapas más maldita mente... ¡Uh, uh, uh! ¡Lol! Cuidado, 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 cuidado. Más maldita mente épico, gente. Súper épico. Debemos avanzar. Vamos a ponernos con Connors más o menos por aquí. Con Jones vamos a cubrir un poquito el tema de la escalera. Eh. A ver, amigo. Se te ven un poquito los pies, ¿eh? ¡Lol! Vale, pues ha funcionado. Era una emboscada. Sí, señor. Vale, muerto. ¡Ojo, cuidado! Muerto también. Vamos a ir cambiando. Por ahí no hay nadie. Y por ahí hay alguien. Sí, 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 sí. Vale, perfecto. Vamos con Foley, tío. Qué francotirador. Me ha aparecido ver a alguien ahí. Sí, sonríe. Ahí está. Sal bien en la cámara. Amigo. ¿Hay alguien más por aquí? Ahí hay alguien más. En todo el cuello duele más. Vale, 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 vale. Perfecto. Pues. Vámonos. Vámonos con Foley, por ejemplo, ¿no? Uh. ¿Para mí? Venga, venga. Sin escrúpulos. Sin escrúpulos. Vamos con Jones. A Jones necesitaría otra arma, ¿no? Porque esta arma es un poquito ñe. Pero bueno. Vamos, compañeros. Helicóptero ha cubierto. ¿Cómo? Uh. Helicóptero. ¿Qué cojones? Pedazo de helicóptero, por cierto, ¿eh? Vale, vale. No nos ha visto, creo. O nos está esperando. Vamos a tener que utilizar bombas de humo. Granadas de humo. O nos lo cargamos con el VG. Se larga, se larga. Vale, vale, vale. Pues perfecto. Podemos continuar. Podemos continuar. Sí, señor. Estamos intentando. El objetivo es intentar entrar en un centro. No sé si de logística, de lo que sea. Eh. ¿Dónde? Vale. Asigilo, asigilo. Vale, vamos a intentar. Fijaos cómo se ven. Qué chulo las gafas, ¿eh? Ahí está. Perfecto. Pues todo guay. ¿Alguien más? ¿Alguien más por aquí? No. Oh, chaval. Cómo duelen con la lucecita esa. Qué dolor. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Unas escaleras. Vale, 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 vale. Estamos, gente. Acorralado. Vamos a pillar. Mira, todo bien. Vamos a pillar esto para... Uh, la la. Nuestro camino. Vale. Eh, ya de paso para Bradley, por ejemplo. Vamos a pillarle lo que sea. Un conspirador. Muy poca resistencia enemiga. Y vamos todos para arriba, ¿no? Aquí Delta 3. Sin actividad enemiga. Vale, vamos a pillar un RPG. Ok. Voy a pillar también uno de estos. Mira, aquí tenemos armas para este buen hombre. Perfectito. Vamos a ponernos, yo que sé, aquí, ¿no? Luego, Holly, compañero. ¿Qué puedes pillar tú? Tú puedes pillar, por ejemplo, esto y esto. Ahí hay otro RPG, ¿eh, tío? ¿Cuántos RPGs hay aquí? Pues los que vamos a necesitar, que son muchísimos. Vale. Perfecto. Pues aquí tenemos que cubrir un poquito, gente. Tenemos que ponernos a cubrir a tope. Así que, de momento, yo me voy a poner por aquí. Y con John... ¡Lol! ¡Lolololololol! ¿Quién más hay? ¿Nadie más? Vale, se la ha cargado todo el equipo, tío. Vale, tiene... Se supone que debería venir un helicóptero. Con F1, de todas formas, vemos los objetivos. Sí, helicóptero. Vale. Cuando llegue el helicóptero de búsqueda y rescate, defiéndalo. Y asegúrase de que todos escapen sin riesgos. Vale, ok. Eso es lo que tenemos que hacer. Están llegando. Tienen que llegar por aquí, ¿no? Nosotros venimos... Buah, chaval. No sé ni de dónde venimos ahora mismo. ¡Eh! Ahí está. Espero que se escuche correctamente. Que me lo pusiste en el capítulo anterior. No, en el anterior del anterior. Así que, bueno. Espero que se escuche. Vale. Ahora se supone que tenemos que defender, ¿no? Se supone que tenemos que defender. Por cierto, Foli estaba un poquito tocado. ¿Cuánta vida tenemos? Vale. ¿Tú cuánta vida tienes? 11... 11... Vale. Tenemos bastante vida. Tú quizás el que menos vida tienes. Así que lo vas a pillar también. E incluso... ¿Qué cojones? Conor, lo que podría ser... Sí, 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 sí. LOL. Francotiradores. Vale. Guay. Muerto. Hay otro. Muerto. Vale. Lo que vamos a hacer es... Hacer, por ejemplo, a Conor. Que vaya hacia allí. LOL. Un tanque. Vale. Antitanque tengo, chaval. Me llaman el señor de... De los antitanques. Ahí le he motado bien, ¿eh? Ahí le he motado bien. Ahí le he motado muy bien. Joder. Estoy que no puedo mover el mago. Vale. Por ahí bien. Uh, lala. Por ahí hay otro. Perfecto en todo el cuello. Vale, vale, vale. Es que aquí hay ahora un huevo de peña, ¿eh? Mira, Conor. Conor se ha quedado por aquí. Aquí recuerda que había unos lanzacohetes. Aquí está. Sí, señor. Pues ya tenemos un RPG más, colega. Y tenemos aquí una posición bastante decente como para defender. Ahí está nuestro compañero que tenemos que defenderlo, gente. Como veis, está plantando cargas de C4. Es sumamente importante el defenderlo y que no le dé nadie. Vale, vale, vale. Tenemos que liberarle, ¿eh? Oh, tanque. Tanque de nuevo, pero bueno. Hemos fallado, gente. No, no. No hemos fallado. Lo hemos dado, pero... Con poca... Con poca fuerza. Vale, 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 vale. Vamos. Ahí está Conor. Míralo. Míralo, Conor. Ahí, a tope, gente. A tope. Vale, guay, 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 guay. A punto digo guau. Un poquito más ahí sin perrillo. Vale, ahí hay otro. Perfecto, en toda la cabeza que le da, gente. Vale, genial. Nos lo estamos cargando a todos, ¿eh? Uh, la lacha, vale. ¿Cuánto hay ahí? ¿Otro tanque? Oh, ese tanque va por ahí. Vale, vale, vale. A ver, ¿y si usamos a Conor para ello? Me cago en todo, chaval. Vámonos. Puto amo, ¿eh? Puto amo. Y Conor aquí disparando a tope a todo lo que se mueva, chaval. A todo lo que se mueva. Que hablando de moverse, ese está en la esquina y no le podemos dar. ¿No le hemos dado? Ahí está. Vale, fuego de cobertura, gente. No le doy, no le doy. Vamos a ver si le sientan bien una granadita, ¿no? Sí, señor, nuevo objetivo. Madre mía, chaval, qué locura, gente. Vamos a recargar aquí. Por aquí no se mueve ni el tato. Como veis, estamos súper acorralados. Vale, muerto. Permito evacuar ya. Evacuada, hay que evacuar. Dirigidos a la puerta principal y os veremos en el otro lado. Y como esto, yo ya lo sé, gente. Sé que ahora viene... Un tanque también. Bueno, viene un helicóptero, eso. Lo primero. Helicóptero destruido. Poli ya ha muerto el compañero, tío. Vale, perfecto. Coño, agáchate. Y yo no he muerto de milagro, tío. Cambiando cargador. Con batería delante. Vámonos. Eliminado, sí, señor. Eliminado. Eliminado. Otro que está eliminado. Vale, 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 vale. Bien. Ese está disparando demasiado. Y francotiradores ya no hay. Tenemos que largarnos de aquí, gente. Mierda. No recargo, no recargo. Vale, por ahí están todos muertos. Y por aquí este que va avanzando lento. Pero inseguro. Sí, señor. Por aquí más peña. Vale, vale, vale. Con cuidadito, eh. Perfecto. En el vientre duele también, eh. En la cabeza. Más. Vale, tenemos que reunirnos todos. Y Conor, que está el pobre. Conor se está a tomar por culo, gente. Y tenemos que entrar ya, eh. Tenemos que entrar ya. Lol, lol, lol. Madre mía, chaval. Vamos a tirar una. Vale, muerto. Y nos camuflamos un poquito, eh. Vale, 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 vale. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos con... Coño. Con Foley. Y vamos todos conmigo. Todos conmigo. Tenemos que cubrir al pobre Conor, ¿sí? Vale, 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 vale. Corre, 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 corre. Vamos, conmigo, conmigo, conmigo. No me gusta estar tan junto. La puerta, la puerta. Reúnanse. Vale, bien, lámbula, lámbula. Vámonos. Y ahí nos esperan, sí, señor. Vamos. Vale, vale, vale. Conor, ¿qué pasa? ¿Se ha quedado sin armas? Joder, madre mía. Locura, gente. Locura. Hemos empezado con escoltar. Luego con el helicóptero. Luego con cubrir, defender el búnker. Y ahora encontrarse con... El sargento Arnold Schwarzenegger. Sí, señor. Vámonos, vámonos, vámonos. Y misión cumplida, gente. Si no me equivoco. Ahí estamos. ¡Fuego, vamos, vamos! Épica, ¿no? Lo siguiente. Espero que se haya escuchado correctamente. Tengo el micro también cerquita de la boca. Muy cerquita de la boca. Y ahora detonamos las instalaciones. Como veis, hemos accedido a esa especie de búnker que era importantísimo destruirlo. Era un búnker ahí potente, potente de instalaciones militares. Ya sabéis, aviones, tanques y demás. Y no sé qué más. Y no lo hemos cargado. Yendo por un acueducto rodeando toda esa infraestructura. No rodeándola, sino atravesándola por unos acueductos. En plan, entre comillas, sigilo. Que tampoco hacemos sigilo. Porque, a ver, una emboscada la hemos tenido. Pero nada mal. Nada, pero que nada mal, gente. Y a la primera. Aunque tengo que decir, como habréis comprobado, ¿no? Me sabía dónde estaban las cosas y demás. Que es que esta es mi cuarta partida, gente. Mi cuarto intento. Porque el primer intento fue fail. El segundo fail. El tercero fue bueno. Pero la partida se grabó con un audio bastante bajito. Y no se escuchaba bien. Y en este cuarto, pues, espero que se escuche bien. Es que yo ya más prácticamente no puedo hacer. Es que este juego es muy ruidoso. Pero bueno, en fin. Que espero que os haya gustado. Como siempre, continuamos la siguiente misión. Misión en el próximo capítulo. En el capítulo 4. Misión 4. Y la verdad es que ha sido bastante, bastante chula. Como digo, esta es mi misión favorita. Al menos cuando yo era niño. Y la más épica. La pregunta es, ahora que soy un poquito más consciente y demás. Y que también voy a jugar todas las otras. Porque antes de chico, pues, solamente jugaba esta prácticamente. O llegaba hasta aquí. O hasta la cuarta. O algo así. Pero no me llegaba más. Porque yo este juego lo jugaba sobre todo con amigos. Entonces cuando un amigo venía a mi casa. Jugábamos. Y claro. En dos horas. Pues, no sé. Llegábamos hasta este tercer capítulo. Y tal. Y la verdad es que eso. Con amigos. En pantalla dividida. Mola un montón. Pero bueno. Me callo ya. Y nada. Que muchísimas gracias por todo el apoyo. Por los comentarios. Dejando like también. Y nada. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.